El proyecto es Sin Agua No Hay Vida Saludable. Sin Agua No Hay Vida Saludable. Muy bien. Bueno, a ver, vamos tomando asistencia. A ver, Leticia. ¿Quién es Leticia? Leticia, ahí está. Muy bien, ahí está. Leticia, ahí estábamos viéndola con una hermosa campera floreada. ¿Cómo está, Leti? Buen día. Bien, gracias. Bueno, contanos, a ver un poquito de qué se trata, a qué se debe esta maravillosa visita. Ah, sí. Nosotros somos alumnos de la Escuela 408, de sexto grado a B y C. El tema que nosotros desarrollamos fue la importancia del agua y sus desperdicios y la contaminación. Sí. Todo esto se debió a la ignorancia que hay debido a la importancia del agua. Sí. A ver, ¿su nombre, señorita? Brito, Lara. ¿Lara? Sí. Lara, Lara. Bueno, acércate un poquito más al micrófono, por favor. Bueno, ¿de qué se trata esto? A ver. Consejos para que juntos cuidemos el agua. Sí. Si tienen una pérdida de agua en su casa, hay que arreglarlas urgentes, porque si perdemos mucha agua, es malo. ¿Y qué más? Tranquila, tranquila, tranquila. Usamos el agua, solo el agua necesaria para lavar el auto y llegar al jardín. Bien. Posiblemente, si en su casa tiene una pérdida en el baño o en la cocina o en el tanque de agua, hay que arreglarlas. Muy bien. No dejen la canilla abierta a lavarse los dientes, a lavar la vajilla y a lavar el auto. Bien. ¿Cómo hacemos entonces? Para no dejar la canilla corriendo, hay que... ¿Cómo hacemos? A ver, primero nos aseguramos de tener la boca bien enjuagada con la canilla cerrada. ¿Cómo hacemos? Pueden poner un vasito de agua, enjuagarse la boca y con ese vasito de agua, yendo, lavándose los dientes, tomar, tirar y volver a hacer lo mismo. Bien. Pero con un vasito de agua. Con un vasito, claro. En vez de dejar la canilla abierta. Bien, buenísimo. A ver, ¿a quién tenemos también? A Nacho. A ver, Nacho. 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 A ver, contanos, Nacho. ¿Qué tenés para sumar vos a este proyecto? Yo hablo de cuántos litros de agua se pierden tan solo con no mirar la importancia del agua. Una canilla abierta puede perder entre 370 litros de agua en un día. Una manguera en media hora puede perder hasta 570 litros de agua, lo que equivale a lo que una persona gasta y toma en un solo día. Dos personas, quiero decir, perdón. Dos personas. Dos personas. Y lo que más gasta es un inodoro perdiendo, porque puede gastar hasta 1200 litros de agua en tan solo un día. Lo equivalente a lo que cuatro personas pueden tomar en tan solo un día. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, entonces es importantísimo rápidamente arreglar todas esas tareas, ¿no? Es muy importante, porque es vital para todos los seres humanos contar con el agua, ¿no? ¿Te queda algo más, Nacho? No. Eso, bien. A ver, Florencia, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días. Buenos días. Yo voy a hablar de la purificación del agua, cómo se purifica. Existen diferentes formas de purificar el agua. La forma más popular de purificar el agua es hervirla, al hervir al menos 5 minutos. Bien. Otros métodos de purificar el agua. Echendo un litro en una botella de agua con dos gotas de lavandina. Bien. Esas son las formas para purificar el agua. Muy bien. Más allá de, bueno, después de la tecnología, los aparatos purificadores que vienen y demás, eso ya... Pero bueno, de manera casera, ¿sí? La forma de hacerlo es de esa forma. Es más divertido. Es más divertido, claro. Hirviéndola o si no con lavandina. Con dos gotitas nada más. Tampoco van a vaciar la lavandina dentro del agua. Y, bueno, ¿y Pablo? Sí. ¿Cómo estás? Buen día. A mí me tocó el desperdicio del agua. Ajá. Contanos acerca de eso. Nosotros cuando fuimos dando la vuelta a la escuela. Sí. A la vuelta al barrio. Sí. Vi un montón de desperdicios de agua. Muchas pérdidas. Muchas pérdidas de agua. Y, como se dice, ahora acá afuera hay una pérdida de agua ahí. Ah, no. En la plaza del cloro. Ah, ese es Pepe. Ese es Pepe, seguro que es. Ese es Pepe que dejó corriendo la manguera. Claro, dejó abierta la manguera y, bueno, está perdiendo agua. Claro, bueno. Bueno, entonces, bueno, lo importante, lo importante de poder controlar todas estas pérdidas, ¿no? En la placita Cura Brochero hemos detectado una pérdida, un pico, una canilla rota. Ah, ese es 8.000. ¿Cierto? Sí, ese es 8.000. Ese es 8.000. Bueno, sí. Sí, justamente, la intención de este proyecto es que tomemos conciencia de todos esos cuidados que hay que tener, ¿no? ¿Cierto? Bien. Y, bueno, está bueno que desde muy chiquititos, sí, que empiecen con todo esto, a conocer la importancia del agua y todo esto, para que después lo transmitan a los grandes, que somos más cabezaduras que los chicos, ¿eh? Es verdad. Sí. Ay. No, no entendemos, claro, no entendemos. A medida que uno va creciendo y cuesta, cuesta más incorporar los conocimientos y tomar conciencia de lo que representa todo esto, ¿no? De la pérdida de agua y todo esto. Así que, bueno, es importantísimo que la cuidemos y que respetemos, ¿no? Sí, justamente. El objetivo de este proyecto era de observar en los alrededores de la escuela si la gente usaba el agua como moderación. Observamos que muchos vecinos usan la manguera por tiempo indeterminado a veces. ¿Está bien recar el asfalto? No, no. Todo va dependiendo de cuál sea la intención. Por ejemplo, si vos querés... Sí. Por ejemplo, si vos querés baldear para sacar un poco la mugre, para eso necesitarías un balde, tirar y ya está. Pero hay gente que usa la manguera y la deja corriendo. Claro. Y riega, y riega, y riega, y eso no está bueno porque se desperdicia mucha agua para regar el asfalto, lo que es un poco... Sí, medio contradictorio, ¿no? Claro, o sea, no sirve de nada regar el asfalto. Y aparte, van rompiéndolo igual, cada litro de agua que cae sobre el asfalto, de a poquito lo va deteriorando también, ¿no? Claro. Lleva a su costo también potabilizar el agua para que la desperdiciemos. Claro, 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 también. Así que, ¿han hecho algún relevamiento? O sea, ¿cuánto es lo que se pierde, no sé si por día o mensualmente o anualmente, de agua por estas pérdidas? Lo común es que se gasten entre 2.000 litros de agua tan solo en un día. Tan solo perdiendo, rompiendo una manguera, un pico, algo, todo eso se pierde. Y luego cuesta arreglarlo y la gente no toma conciencia. Bien. Entonces, bueno, está bueno destacar todo esto. Como recurso no renovable, debemos cuidarlo, ¿no? Esa es la conclusión de nuestro proyecto. Muy bien. Bueno, ¿y esto va con nota, profe? Por supuesto, todos tienen 10. ¿Todos tienen 10? Muy bien. Fuerte el aplauso para los chicos. Impresionante, muy bien. Bueno, ¿y cómo surge esta idea de venir y contarlo aquí en la radio? Menos González, González tiene cero. Bien. Bueno, ¿cómo surge la idea de venir y transmitirlo en la radio? Bueno, justamente por pertenecer a esta comunidad de la Escuela 408, queríamos socializarlo y, bueno, compartir con todos los vecinos y mostrarles que estamos preocupados por este tema. Bien. Nosotros sabemos, pero ¿dónde funciona la Escuela 408? En el barrio Faldeo del Velasco. Bien. ¿Y pertenecen a qué curso me habían dicho? Sexto. Sexto. Sexto grado. Muy bien. Sexto A, B y C, turno mañana de la Escuela 408. Muy bien. Perfecto. Bueno, desde yo, muchísimas gracias. Un placer tenerlos aquí. Un gusto para nosotros. Un placer tenerlos aquí. Así que, bueno, y ya está. Se van con el 10. Así que, chochos. Y, bueno, que disfruten de las vacaciones, ¿sí? A ponerle mucha garra, mucha fuerza, que quedan dos días y ya está. Ya está. Salimos de vacaciones y a disfrutarle. Una. ¿Una qué? Una, un día. Ah, un día. ¿El viernes no van a clases? No, no, no. Hay reuniones institucionales. Ah, bien. Un día, nada. Con mayor razón, entonces. A ponerle mucha garra, mucha pila. A despertarse con energía, con mucha alegría, una sonrisa de oreja a oreja. Y asistir al último día del colegio mañana, ¿eh? Así que, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. ¿Le gusta a Barney? ¿Lo escuchan a Barney? No. Yo te dije, tenés que cambiar de personaje. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Los chicos de sexto grado de la Escuela 408 pasaron por Tiempo de Noticias.